En anteriores videos ya te expliqué qué es, cómo funciona, cómo se usa y qué diferentes tipos de sierras circulares hay. Incluso hicimos la prueba de cada una para que veas cómo se comporta. Y en este video, y ya cansado de ver accidentes, recordá que el primer objetivo de Todo Carpintero es conservar los 10 dedos. Te cuento 5 cosas que no tenés que hacer con una sierra circular. La número 1. La sierra circular se utiliza con las dos manos. Una se utiliza en el mango principal de la herramienta y la otra en esta manija que está para este fin. Eso quiere decir que nuestras manos no van a estar ocupadas con la herramienta, por lo que la pieza de trabajo y las guías que vayamos a utilizar para el corte tienen que estar sí o sí agarradas con prensa siempre. Y no, por más que insistas, tu pie arriba del tablón no es una prensa malina. El 2. Jamás tocar este sistema retráctil de seguridad que te da la herramienta cuando esta está en funcionamiento. Y además te va a decir que tampoco hay que sacarlo, modificarlo o trabarlo. Este sistema de seguridad retráctil va descubriendo el disco conforme vaya avanzando el corte. Si estás tocando esta palanca mientras la manija está en funcionamiento es porque estás usando mal la herramienta o planteando mal el corte. Así que es un buen indicio para replantear el corte y no tener que estar metiendo el dedo cuando la máquina está en funcionamiento. Punto número 3. Nunca hacer cortes a mano alzada. Por cómo funciona esta máquina está creada para hacer cortes rectos. Y lo mejor que podemos hacer para hacer un corte recto es utilizar los costados de la zapata contra una guía que sepamos que esté recta. En el caso de que necesites hacer cortes largos podés utilizar un nivel o una madera que sepas que esté recta. Y en el caso de cortes cortos podés utilizar este tipo de escuadras que se llaman escuadras rápidas que tienen buen relieve para usar de guía. Las sierras circulares suelen traer esta guía que es para hacer cortes paralelos a un borde. Que a mí en lo particular no me gusta mucho porque la superficie de apoyo suele ser muy chica. Pero de cualquier manera están ahí para usarse si no tenés ninguna guía a mano. Número 4. Nunca hagas un corte con la madera apoyada en sus extremos. De esa manera cuando avance el corte harás que la madera presione contra el disco creando lo que llamamos un kickback. Asegurate que una de las dos mitades de lo que vayas a cortar tenga algún tipo de caída. Si usas caballetes colocar la pieza de esta manera. En cambio si tenés una mesa de trabajo yo suelo utilizar unos tacos de madera. Dos para la pieza principal y uno para la que cae. Y el punto número 5 es si vas a cambiar el disco o alterar alguna de las regulaciones como la de profundidad o inclinación. Asegurate que la sierra siempre esté desconectada de su fuente de alimentación. En el caso de herramientas a batería es obviamente sacándole la batería. Y en el caso de las herramientas a 220 volt es tener siempre la herramienta desenchufada. Si bien las sierras suelen tener este tipo de botones de seguridad para poder accionar el gatillo. Manipulando la herramienta uno podría sin querer tocar el sistema de seguridad y accionar la herramienta. Teniendo la desconectada nos aseguramos que eso nunca se va a compartir en un accidente. Y por último el consejo de seguridad más genérico de todos. Utilizar protecciones tanto oculares, auditivas como respiratorias. Recordar que estas herramientas no perdonan y que vos y tus manos son siempre la herramienta más importante que hay que cuidar. Nos vemos en el próximo video.